Hey Destroyer, hoy quería comentaros una cosilla porque la verdad que yo estoy bastante enfadado con lo que son las bases de Fanatec y bueno y otros volantes también porque no son solo Fanatec el problema es la compatibilidad que tienen con las consolas ya sabemos que este tema ya se ha hablado mucho pero bueno yo quiero dar mi opinión y también quería pues que esto la gente lo compartiera y que llegara a más pero más que nada para que lleguen a los oídos de esta gente que crean estos dispositivos no gastamos una pasta estos que tenemos este hobby y tenemos que estar aguantando el que nos sigan vacilando o sea vacilando hasta el punto de decir por qué me tengo que comprar yo dos volantes o dos bases o tener para comprarme para jugar a Playstation 5 a mi GT7 por qué tengo que comprarme la consola que me vale 600-700 pagos más luego esto que me compro mi conjunto con mis volantes que no sé qué me gasto otros 1000-1200 euros y me tengo que comprar la Xbox porque me gusta también la Xbox porque me gusta jugar al Forza Motorsport pero es que no me vale este volante bueno en este caso si me vale este volante para Xbox pero no me funciona para Playstation me tengo que comprar la DD Pro o me tengo que comprar un Legitech G29 ya con otro tipo de inercias, fuerzas que ya no es lo mismo pues claro para todo esto, esto, dryhub, dryhub sin problema te coges tu dryhub, te lo compras y para adelante es un dispositivo pequeñito que dices pues oye de puta madre me lo pongo y ya juego a todo yo opté por la CSLDD vale pero puedes utilizar la 2.5 o la 2.0 o la Fanatec o sea te lo coge perfectamente este dispositivo pequeñito que lleva su velcrito aquí te lo colocas aquí si quieres te hace tus lucecitas aquí guapas y lo único que tienes que hacer es conectar aquí tu consola conectar aquí tu controlador conectar aquí tu volante y conectar aquí tu auxiliar tu auxiliar que puede ser tu freno de mano vale el caso este controlador cuando tú lo conectas con playstation 5 Heike tiene un vídeo muy bueno porque habla con todos los volantes con todas las consolas prueba todo porque es un guiri de todos los dispositivos playstation 5 el problema que está que no te funciona el mando de la playstation 5 no te funciona y Heike en una de estas haciendo pruebas descubre que el mando de la playstation 4 es el que funciona para poder hacer funcionar el volante Fanatec que tenía a veces que era la CSLDD la que está probando no la CSL normal esta y prueba y le funciona problema que tiene problema que tiene o por lo menos a día de hoy es que a los 10 minutos se desconecta la base y te pegas una hostia con el GT7 o sea no te da tiempo a hacer una carrera ni un online ni nada porque tiene una serie de problemas que no identifica esto como un controlador oficial quiero decir que si tú pones un mando de playstation 4 a ver yo no sé si es que a mí mis mandos de playstation 4 que me vendieron en su día lo tengo por aquí por ahí está el de playstation 4 esperar un momento lo enseño me parece que está por aquí o no pues no no lo tengo aquí bueno da igual lo tendré por ahí arriba yo que sé dónde está bueno da igual el caso así mira joder está ahí bueno ya no me voy a levantar da igual está en el otro ordenador mando de playstation 4 pues yo no sé si es que me vendieron la consola me lo vendieron con un con un mando no oficial porque no sé yo conectaba mi mando de playstation 4 al drive hub este y que se desconectaba parece ser que esos mandos no son oficiales no son oficiales no no pues no son oficiales porque se desconecta bueno el caso que después de darle bien vuelta no sé qué porque todo el mundo aquí en españa o a todo el mundo haciendo vídeos heiky en este caso pero bueno heiky me imagino que empezó al principio a hacer estos vídeos con este dispositivo y tampoco sabía muy bien además está haciendo pruebas sin saber de qué vale la vaina porque no prueba más que dos minutos el juego no prueba en plan de ponerse a jugar una partida y tirarse 20 minutos no entonces no sabe que se desconecta pero yo sí me di cuenta o bueno mucha gente que eso está muy hablado en foros y tal que se desconecta cuál es la solución ori tu mando ori o lo voy a poner así mejor porque se ve una mierda este dispositivo es un mando de playstation 4 que es oficial vale 20 bueno este vale un poquito más en amazon porque son 36 pavos o por ahí porque es azul pero me parece que el negro vale 19 20 pavos sumado a tu drive hub ponte que te vas a gastar 135 pavos 135 más tu base de ciento noventa y tantos euros en fanatec más tu arito que te va a costar 200 más tus pedales otros 200 300 por 800 900 pavos juegas a todas las consolas joder qué pasta es esta bueno vale cuando te metas en 800 900 pavos métete en wallapop en una base de correas 2.0 un volantito de esos de fanatec como el negro como el de warly card pero el negro si te quiere gastar un poquito más te compras este que por 180 pavos te pones unos pedales csl de d porque no te hace falta ni el embrague en el gt7 si quieres jugar a esto un gt7 te pones unos pedalitos que valen 65 pavos escúchame y por 500 pavos estás jugando al gt7 y al forza motores por si quieres que te parece y eso es lo que no te explica nadie vamos no te explican que si hay vídeos y vuelvo a insistir y que tiene un pedazo de vídeo aprobando con todas las consolas que es la polla lo vi de casualidad después de haber hecho yo mil pruebas y dije joder tío qué guapo tío se hubiera visto esto a mí me hubiera quitado muchos problemas y muchas miradas pero bueno para eso está esta gente tan grande que están haciendo vídeos pero el caso es decir hostia se me desconectaba esto te lo soluciona 15 19 pavos ahí lo tienes yo tengo ese mando desde hace la torta lo tenía ahí tirado porque me gustaba y mira pues digo hostia pues si lo tengo lo enchufo hostia si va perfecto eso es un mando oficial un mando oficial de playstation parece ser que los que yo compré con la playstation 4 en su día porque yo he tenido todas las playstation 4 la fina la gorda bueno he tenido todas las tres las todas y ningún mando me funcionaba se desconectaba este iba perfecto sabemos todos que hay mandos que no son oficiales que son de china que son de aliexpress que te van en 15 pavos y nada si sean iguales las mimetizadas no tiene nada que ver se notan las texturas se notan los botones en los acabados en todo y además llevan una mierda de chip ya unos leds de mierda o sea lleva todo de mierda y la gente los compra como si fuera la bicoca sabes tío si vale un mando de playstation 60 pavos será por algo no te va a valer 12 en aliexpress y te crees que te estás llevando la panacea te estás llevando un mando de mierda pero bueno la gente no lo ve van a lo cutre pues ya hasta yo he vendido algún mando por wallapop y el que te estás pasando tío valen 60 pavos nuevos y me lo está vendiendo en 40 pero está nuevo tío el mando o sea está precintado no no es que vale en aliexpress 12 pavos cómprate el aliexpress cómpratelo no pero si es el mismo mira tal y me pasa un link y digo si si es el de mimetizado es el mismo pero no es el mismo es una copia barata vale que siguen pues nada tío que cada uno haga lo que le da ganas tío no me rayes la cabeza cómprate el dedo de pavos y me contará si es el mismo las baterías si te va a durar igual y bueno solo con abrir el mando te das cuenta que las baterías oficiales de playstation no tienen nada que ver con las de los chinos pero bueno como aliexpress ha puesto de moda oye pues para comprar tornillos está de puta madre pero para comprar dispositivos arriesgate pero bueno eso cada uno entonces pues nada yo digo dryhub bastante bien no me promocionan esto nadie me da dinero por esto ni nada a ver si van a venir ahora es que te dan dinero a mi dinero de que si el canal no está ni monetizado entonces me da igual lo que quiero es que la gente sepa y que esto se realice o se intente llegar a mucha gente es decir podéis jugar con todas con tu base con tu base a todas las consolas no te rayes no te dejes que comprar 50 volantes porque yo estuve hasta el punto de decir joder pues la 2.0 para esto me compro la dd pro no no hace falta tu dd pro perfectamente no hace falta que te la compres tsl normal tu xbox tu forza juegas tu gt7 playstation 54 juegas tu rally en playstation 4 juegas con la 2.0 juegas con tu truth master juegas juegas con el volante que te da gana como si quieres un moza juegas con todas pero bueno ahí lo dejamos no puedo decir más y nada si tenéis algo que decir por la caja de comentarios si tienes alguna duda me lo decís y si tenéis muchas muchas ganas de ver cómo funciona esto y cómo tal me pedís vídeo y os hago un vídeo todo ilustrado y no me dejo ni un pelito con la configuración de este dispositivo para que veáis lo fácil que es instalarlo lo fácil que es funcionarlo y no tanta rayada que parece que es dificilísimo y luego es hacer plin 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 y jugar no tiene más pero claro hay que saberlo cuáles son las teclas que hay que dar bueno chicos nos vemos y chao de historias